1-82-85 Y con mucho gusto, bueno, ya una de las señoras aquí está anotando esos teléfonos porque le encanta aprender estas técnicas Exactamente Bueno, y aquí también le traje otro proyecto bien fácil y práctico En este vamos a trabajar lo que es el cuero Yo tengo ya aquí los patrones Y el patrón lo que hago es sacarlo en cuero Lo pueden sacar en tela también pero necesitan tener conocimiento de costura para calzado Sí, y que esté bien forradito y ya Es otro procedimiento Sí, es otro procedimiento La costura de sacar zapatos no es igual que la de ro entonces tenemos que tener un previo conocimiento Si no lo tienes, se lo traigo bien fácil Lo trabajamos en cuero Estos patrones están de la talla 35 hasta la talla 40 Para las personas que lo necesiten, con mucho gusto, salud ¿Lo voy a poner en las redes? Voy a ponerte en las redes unos patrones de sandalias de niños que se los voy a regalar a todas mis amiguitas y el de la elástica se los voy a colocar con la red Ah, bueno, entonces no se pueden perder Esas redes sociales, el Facebook de Janet que con mucho cariño les está colocando esos patrones para que ustedes lo tengan a mano Exactamente Entonces aquí, miren lo fácil que es Yo saqué mi patrón y lo corté en cuero Ya yo tengo mi capellado Tengo mi suela que ya no necesita ser porrada porque ya ella viene así Como le dije, la tengo de la talla 26 hasta la talla 43 En color negro y marrón Ok Más pasa imposible No, yo creo que no ¿Verdad? Ya esto ya tiene prega, ya tiene la pega amarilla Ok Igualmente Siempre las dos piezas tienen que tener su pega amarilla Claro Y dejar secar Dejar secar Porque se supone que la pega funciona cuando está seca para pegarse al contacto Pues de lo contrario no van a lograr sino un pegostito allí y no le va a funcionar No va a funcionar Y también les quiero decir a mis amigas que están listas también las guías de zapatos tejidos Tanto guías como botas Que son estos zapatitos Exactamente Y dice que belleza Los zapatitos tejidos que también están listas las guías que se están usando muchísimo En este tipo de trabajo, ¿no? Y tipo botas también Bueno, entonces tenemos las guías para la información Me llama Ajá Ven, ya como les dije, ya esto tenía una previa pega Ok Aquí, vamos a colocarlo aquí Lo colocas allí Lo colocas allí Lo colocas aquí Y Coloco aquí Ajá Ok Ve que esto no necesitamos formas Porque ya estos patrones vienen adaptados y a tamaño de pie de la persona Claro Entonces son muy fáciles de trabajar Y este simplemente igual Lo que hago es Colocas por un lado Coloco aquí Fijo Fija por el otro Y fijo muy bien ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Después que yo haga el contacto y pegue Tengo que lijar muy bien la piel Como decir, la flor del cuero Ok Para que no quede esa, digamos, esa diferencia allí Claro Y necesito que la pega me penetre O sea, si se quede Si yo no lijo bien No me va a hacer buen contacto Entonces ese es el truquito de trabajar con el cuero Tenemos que lijar muy bien el proceso y quitar como la flor Claro Para que no vaya a ser que entonces por ese detallito que no tomaron en cuenta Terminen dañando el trabajo O cuando estamos en la calle que se nos deshaga una sandalia Exactamente ¿Qué hago aquí? Yo tengo todo lijado Y Ah Disculpe, aquí le voy a decir que aquí le abrí unos huequitos con un sacabocado Ok En un sacabocado manual pueden hacer también con las tijeras que forman estrella También lo pueden hacer O sea, tienen varias alternativas de trabajar Después que yo tengo ya todo esto lijado Va a aplicar la pega blanca La pega blanca Ok Que también tiene unos truquitos bien interesantes Exactamente No es pega blanca escolar, es una pega blanca o transparente de calzado Es especial para calzado Exacto Esta pega se activa únicamente con el calor Ok Puede ser cocina eléctrica o una Un secador de cabello Yo les digo que utilicen secador de cabello si van a elaborar una sola pieza Si van a empezar a producir, utilicen una cocina eléctrica Claro Ok Miren como yo estoy aplicando la pega blanca O pega transparente Yo solamente la estoy colocando la motelita No la estoy barriendo como hice con la pega amarilla Tiene su ténite diferente Y pega colocando y deja digamos un poquito de pega allí acumulada Exacto, como una peguita gruesa Ok Así que le voy a hacer a toda la pieza Entonces a mis amiguitas de Puerto La Cruz San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal lo queremos mucho. Hace mucho tiempo que lo conocemos. Y también quiero mandar un saludo a la señora Daniela de Mérida, que ella siempre me llama, me escribe, saluda a los muchachos ahí, entonces bueno. Un saludo a la señora Daniela de Mérida, entonces bueno. El año que viene hay muchas sorpresas que tenemos por ahí escondidas y a lo mejor hacemos una visitita por todos esos estados. Claro, sí, es verdad. Entonces yo coloqué ya mi pega. Entonces aquí vamos a lo que es el proceso de pega. La vamos a secar bien, ¿no? Sí, tenemos que dejarla secada aproximadamente unos 30 minutos, 20 minutos. También como les digo, la tipo de pega. Hay dos tipos de pega amarilla, ¿ok? Quiero que estén pendientes. Cuando cortes pega... Si quieres vamos a mostrarlas acá. Fíjense que la pega que Jané utiliza para la parte, digamos, de pegar la parte de la capellada es esta pega amarilla tipo de zapatero. Y la pega que utilizamos para trabajar lo que sería pegarle la sandalia de la base o de la suela es esta pega blanca. Las dos son especiales para zapatería. Entonces, a veces no vale la pena inventar si por lo menos que tengamos un poquito de técnica para que no perdamos tanto material, ¿verdad? Claro. ¿Sabes que la otra vez me pasó y siempre se lo comento a la muchacha que compré una pega y resulta que la pega decía pega exclusividad carpintería? Entonces, tiene que estar muy pendiente el tipo de pega que van a comprar y le dicen que lea las instrucciones y que diga es especial para una cosa o para otra. Exacto. Entonces, bueno, aquí yo tengo ya el proceso de la... Aquí se pega un poquito. ¿Entendido? Y este tiene su pega blanca ya. Ya yo dejé secar y lo que voy es activar. Entonces, para que vea porque ya nos queda solo un minutito. Que en poco tiempo hicimos dos pares de sandalias que un pie. Hicimos un pie y un pie pero para que conozcan las dos técnicas. Claro. O sea, que más o menos ¿en cuánto tiempo puede elaborar una sandalia? Sí, son de este tipo que ya viene en la suela ya forrada aproximadamente en cinco minutos. Bueno, imagínate que maravilla que puedan empezar a producir con estas técnicas y hacer su propio negocio porque lo importante no es que nos quede que quede aquí que aprendimos. No, no. Sino que usted le saque provecho y haga de esto su actividad del día a día. Claro. bueno, aquí le vamos a dar colositos con la cocina. ¿Ok? Y nos vamos. Simplemente lo que vamos a hacer es a pegar. ¿Ok? La punta primera. La punta. La parte de atrás. Luego de atrás. Y listo. Y nos vamos. Bueno, hay un placer. Cuídense. Gracias. Vamos un segundito y una pausita y venimos con estos hermosos cojines que usted sé que está esperando. y venimos con